tenemos un material que es vinipil y viene con puente de algodón está un soporte de postura en la parte de atrás y viene con broches y cierre ésta tiene varillas en la parte de atrás laterales y enfrente viene con los broches y trae varios extensores el día de hoy estamos una vez más con esta tienda que lleva por nombre rose queen ellos se encuentran ubicados en la esquina de ecuador y república de argentina miren chicas esta que cruza si es república de ecuador y la que sigue es el eje 1 en donde ustedes pueden salir súper fácil hacia metro lagunilla toda ésta es república de argentina donde ellos están exactamente en la esquina y es el local número 115 se vamos a pasar nos va a atender la señorita evelyn y arriba van a encontrar todos estos diseños para que ustedes pues los reconozcan fácilmente y vengan hasta aquí la tienda se llama rose queen por donde empezamos en esta ocasión bueno empezamos con los horarios estamos de lunes a sábado de 9 a 5 y media de la tarde y los días domingos también los trabajamos de 10 y media a 4 y media de la tarde lupita por lo regular siempre hacemos el corte 10 minutos antes 5 20 y bueno hoy nos llegó sobre todo novedad en faja vámonos de este lado mira y por acá si ahorita nos llegaron varios modelos de cinturilla como éste ésta viene un poquito más chica para aquellas clientas que son tallas un poquito más este extra chicas y ésta viene en chica mediana grande extra grande y doble extra grande en color natural y negra ésta les vale 40 de mayoreo y 270 por docena cerrada ya saben la docena es de un solo modelo vienen varias tallas y varios colores como es un mayoreo el mayor es a partir de dos piezas y una pieza les llega a subir 10 pesos pero si la trabajan si la venden desde una pieza desde una pieza y también tenemos esta otra con colores como el guinda azul rey y natural en 45 pesos de mayoreo y 280 por docena cerrada la de arriba la tenemos de oferta a 30 pesos ya desde una pieza 30 pesos nada más así es de este lado nos llegó otro modelito nuevo éste tiene un costo de 45 pesos mayoreo y 260 por docena cerrada es una cinturilla corta nada más la trabajamos en este color con este bonito diseño de encaje en tallas chica mediana y grande también tenemos este otro modelito que mi compañera me va a ayudar para que este tiene vienen tallas extra chicas y ésta nos ayuda a reforzar a mantener la postura y éste sobre todo sirve muy bien para el gimnasio vueltecita por favor ándale ahí está miren qué bonita que da y está como que nos hace sudar no así es que si ésta tiene varillas en la parte de atrás laterales y enfrente viene con los broches y tres varios extensores estar tiene gracias de 75 mayor y 670 por docena cerrada la tenemos en color azul como la de mi compañera rosa fiocha azul marino y morada tallas chica mediana grande y extra grande la chica les puede quedar hasta una extra chica que es la que trae mi compañera la más chiquitita así es tenemos esta otra con un bonito diseño en la parte del lateral esta les vale 40 pesos de mayoreo y 230 por docena cerrada nada más la vamos a encontrar en este color tallas mediana grande extra grande hasta la doble extra grande tenemos esa otra cinturilla que viene un poquito más larga es de las cinturillas que vienen un poquito más largas en 40 pesos de mayoreo y 280 por docena cerrada solamente la vamos a encontrar en color natural tallas mediana grande y extra grande marcadas como 1 2 y 3 xl pero como ya les había comentado en otros vídeos las tallas vienen reducidas para que ustedes lo contemplen así es otra de nuestras cinturillas es aquella negra en 45 pesos de mayoreo 310 por docena la vamos a encontrar en color negro y natural igual es de talle largo la vamos a encontrar en chica mediana y grande de este lado tenemos otra esta les vale 40 pesos de mayoreo 270 la docena en color natural y negra viene chica mediana grande extra grande esta viene con un material un poquito más resistente trae los pollitos para una mejor transpiración aspiración viene con extensores esta les vale 270 la docena 40 de mayoreo tenemos esta otra esta es una de nuestras cinturillas unita ya viene con doble velcro tenemos uno y los otros dos velcro de ajuste esta le vale 60 de mayoreo y 550 por docena cerrada solamente la vamos a encontrar en beige y negro unita ya y unisex este otro calzoncito levanta glúteo está en 65 mayoreo y 520 la docena viene con puente de algodón esta viene imantada y viene con otro material un poquito más resistente que nos va a dar una mejor comprensión en tallas mediana grande y extra grande también tenemos los calzoncitos de relleno un poco más naturales esta le vale 70 de mayoreo y 550 por docena cerrada tallas mediana grande extra grande en color natural y negro como hasta cuál consideras que la más grande de estas hasta una 38 ahorita nos ha estado llegando tallas hasta la 38 antes y manejábamos hasta la 42 pero este tipo de ropa ya no nos llega hasta una talla de 42 solo hasta la 38 este lo tengo en color natural y negro es otro calzoncito con relleno y es levantaglúteo además por la parte que tenemos aquí de cocido viene con varillas tiene un bonito diseño por la parte de enfrente tenemos una bolsita para guardar nuestro dinerito y la tenemos en color natural negro tallas mediana grande y extra grande marcadas como 1 2 y 3 xl esta les vale 75 de mayoreo 645 la docena también tenemos otro calzoncito en 45 de mayoreo 270 la docena cerrada tallas mediana grande nada más a ver cuando traen las que tienen relleno al costado sí tenemos esta otra que es levantaglúteo y además es tipo fajita les vale 55 pesos de mayoreo y 440 la docena cerrada colores beige y negro en tallas mediana grande y extra grande aquí tenemos otro shortcito con push up tenemos estos dos la diferencia esta trae tres imanes para el control trae los tres controles y viene con el push up de este lado todavía un poco más marcado está en 65 pesos de mayoreo y 520 lados en la cerrada el material a esta viene un poco mejor esta la tenemos más económica en 55 mayoreo y 480 por docena igual trae el push up pero como les digo viene un poco más marcado es ahí ya es cuestión de gustos como se necesite tenemos este otro calzoncito faja con cinturilla y varillas en la parte de la parte de los costados de aquí atrás tenemos tallas mediana grande y extra grande en colores natural y negra con un puesto de 45 pesos de mayoreo y 320 la docena cerrada tenemos este otro calzoncito de encaje a 85 pesos de mayoreo y 760 la docena este ya no es necesario que se abroche por la parte de enfrente hay algunas que nos llega a molestar entonces nada más se baja por la parte de atrás para una facilitación al ir al baño viene con cinturilla en la parte de arriba y tallas mediana grande y extra grande color natural y negro 85 de mayoreo 760 la docena este otro shortcito con cinturilla este nos lo piden mucho viene con tela invisible con push up en la parte del glúteo tallas mediana grande extra grande y doble extra grande la doble extra grande les puede dar hasta una talla 38 y muy justa pero muy justa a la 40 en talla en colores chocolate negra y beige en 85 de mayoreo 750 la docena cerrada ya tenemos nuestro chalequito en oferta de microfibra en 75 pesos mayoreo a partir de dos piecitas en colores beige y chocolate por el momento nada más tenemos este otro shortcito este es una mediana con presión levanta glúteo y viene con telita invisible esta tela no nos incomoda no nos hace sudar tanto es muy buena tela y muy buena calidad a 65 de mayoreo 550 la docena y colores en colores blanco chocolate beige y negro tallas mediana grande y extra grande doble vienen tallas compartidas tenemos este otro chalequito en 90 de mayoreo 820 la docena cerrada tallas mediana grande y extra grande lo tenemos en color chocolate beige y negro que ahorita no lo tengo exhibido está otro chalequito este sale muy bueno es para postura trae las varillas en las partes de los laterales y enfrente esta les vale 80 pesos de mayoreo 750 la docena cerrada nos ayuda a la postura talla mediana grande y extra grande hoy y todavía este manejas las docenas y entre más docenas manejas más mayoreo este ahorita si a partir de yo me parece que de 10 docenas les manejamos otro precio para mayor información ya nos pueden preguntar a quien tienden ya les cotizamos bien tenemos este otro modelito en 75 mayoreo y 660 la docena cerrada con la tela invisible más no es invisible solo la tela es del tipo invisible viene con los brechas laterales tallas mediana grande extra grande y doble extra grande en colores este otro shortcito está en 75 mayoreo y 670 la docena cerrada este si es invisible tallas mediana grande extra grande y doble estas vienen una talla reducida la mediana si puede quedar a una chica y todas estas nuestras fajitas vienen con una bandita de silicón para que no se nos llegue a bajar o que se haga bolas ahí se adhiere a la piel en colores beige y negra también tenemos otra blusita nos acaba de llegar en 35 mayoreo 210 la docena cerrada es ahorita de lo que se está usando el animal print viene con postura y aparte en las partes que trae lo negrito es donde nos permite sudar un poquito más 35 mayoreo y 210 la docena mediana grande y extra grande tenemos todavía nuestras blusitas de microfibra todavía las tenemos porque se venden muy bien se trabajan todo el año así es las tenemos así en corte olímpico busto libre o este busto cubierto como estas dos esta es la más económica a 35 pesos de mayoreo y 220 la docena y estas dos que son las que más se nos venden en 50 pesos de mayoreo 370 por docena cerrada ambas de busto libre una con el tirante un poco más ancho que la otra tallas ml xl doble xl en colores natural y negro y de este lado tenemos unas fajitas completas tenemos aquel body en 45 pesos de mayoreo y 420 la docena cerrada viene con el corte de tanga y en distintos colores como el coral azul marino en negra y tenemos otro en corte de tanga en 95 pesos de mayoreo 950 la docena esas nada más en natural y negro tallas chico mediano mediano grande y extra grande doble la siguiente la misma de corte de tanga en 85 pesos de mayoreo y 780 la docena a comparación de la otra esta tiene broches y la otra tiene cierre ambas vienen con broches en la parte de abajo tenemos la otra esa tiene en color uva beige y negro en 60 pesos de mayoreo 460 la docena cerrada viene en tallas mediana y grande más en las docenas si nos compran docena cerrada siempre va a venir con un poco más de mediana la que sigue es de mediana entre mediana y baja compresión a 75 de mayoreo 650 la docena en tallas mediana grande y extra grande en color natural y negro la siguiente es otro corte que nos está vendiendo bastante bien es corte de pantaleta viene con busto cubierto está 80 pesos de mayoreo 700 si es la docena en color rosa beige y negro con un cajito aquí en las partes así es y en la parte del vientre viene con imanes a para ayudar a la la población así es y que pueda un poquito tenemos esta otra a 100 pesos de mayoreo 930 la docena es de la tenemos en color beige y negro en mediana grande y extra grande tenemos este otro modelito muy bonito lupita es en nuestra mayor novedad ahorita acaba de llegar en tallas mediana grande y extra grande nos da un soporte de postura en la parte de atrás y viene con broches y cierre la tela viene bastante rígida viene con push up en la parte del glúteo pero flexible para que la puedan amoldar se pueda moldar a lo mismo que en la pierna esta es una talla mediana la mediana nos puede dar desde una extra chica a chica mediana aproximadamente vienen muy reducidas pero muy buena y es de luz de busto libre a 65 pesos de mayoreo y 550 la docena cerrada y esta otra de 110 mayoreo y mil 50 la docena este a comparación de esta esta va a venir más este flexible de la pierna a comparación de esta es la diferencia más rígida está exactamente y el material en cuanto a las dos esta sale un poquito mejor es de mayor calidad viene esta viene con push up en la parte de atrás esta no es lisa así es entonces esas serían las diferencias que marcan entre una y otra por si este nos llegan a preguntar en cuanto al precio porque éste está en 110 mayoreo mil 50 la docena y 100 mayoreo 930 la docena pero todo tiene los detallitos diferentes hasta el material es diferente exactamente aquí tenemos para todos gustos tamaños y presupuesto así es bueno lupita también tenemos lo que es novedad en calzón ahorita nos llegó bastante calzón tenemos de este lado la tanga toda esta canasta la van a encontrar con tanga tenemos desde los 95 pesos hasta los 120 130 aproximadamente te voy a mostrar tan solo esta es que algodón con encaje vienen en tallas mediana grande y extra grande nuestras docenas siempre van a venir surtidas y estas vienen bastante flexibles la tela se nos da para unas tallas este aproximadamente hasta la 36 esta te vale 120 la docena vienen con estos colores tenemos de este lado otra en 95 pesos la docena es totalmente de encaje tallas chica mediana y grande esta ya no estira tanto y esta es la más grande les da hasta una talla 34 aproximadamente vienen con estos colores y nuevamente les vuelvo a repetir bien asustido en tallas tenemos también estas otras que vienen totalmente de algodón vienen con un diseño muy bonito en la parte del resorte y son tangas un poquito de corte más largo en la parte de enfrente les vale estas 100 pesos la docena y bueno seguimos aplicando la promoción de 12 docenas les bajamos 5 pesos y a partir de las 50 docenas les bajamos 10 aquí se aplica esa parte también tenemos los invisibles como esta tanga está en 135 la docena vienen en tallas y extra grande y extra grande doble pero vienen un poquito reducido esta es corte invisible no se nota en la ropa 135 la docena vienen dos tallas 6 y 6 por talla y tenemos esta otra tanga 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 muy bonita tanga muy bonita con detalles de encaje dos moñitos en las partes laterales vienen en tallas xl 2xl en 175 la docena vienen estos colores y vienen dos tallas en la docena tenemos esta otra tanga con encaje en la parte de arriba en 100 pesos la docena con tela invisible viene chica mediana y grande en la docena también nos llegaron esta otra tanga con diseño de mariposa en 120 la docena tallas chica mediana y grande a pesar de que vengan marcadas como xl y 2xl lo mismo que las fajas son tallas reducidas como son tallas chinas vienen muy reducidas para que ustedes lo contemplen exactamente también nos llegó otro modelito en tanga ahorita la novedad es en tanga nos la piden para este calor exactamente tenemos este otro en chico mediano y grande esta si les puede abarcar hasta unas 36 38 pero muy justa viene con encaje en la parte de atrás y tela invisible en la parte de enfrente también nos llegaron otros modelitos con pedrería como esta en 235 la docena vienen con las letritas esta dice pink muy bonita ahorita la estamos vendiendo muy bien en mediana grande y extra grande vienen estos colores tenemos esta otra novedad en 165 la docena mediana grande y extra grande en la parte de enfrente tenemos un material que es vinipil y viene con puente de algodón para evitar ciertas infecciones por el tipo de tela que viene en la parte de enfrente también tenemos esta otra igual viene con minipien en la parte de enfrente viene con el logotipo en los laterales en la parte de atrás y puente de algodón tenemos esta otra igual con minipiel miren este que bonito viene en la parte de atrás con las letritas del logro mediana grande y extra grande tienen estos colores rojo, rosa pastel vino, azul metálico negro, gris café, rosa, beige y blanco tenemos este otro con un muy bonito diseño a los laterales este te vale 165 la docena es corte de tanga también mediana, grande y extra grande este igual viene con estos colores en 165 la docena tenemos este otro este es bikini en 180 la docena viene con pedrería en la parte de los laterales y el bikini es totalmente de encaje con puente de algodón 180 la docena también ahorita en microfibra nos acaban de llegar nuevos modelos esta te vale 200 pesos la docena es tipo faja viene con varillas en la parte de enfrente y en la parte de atrás corte de tanga tenemos este otro en 240 la docena igual viene con varillas en la parte de enfrente y en la parte de atrás levanta glúteo y viene con un bonito detalle de encaje en lo que es la pierna 240 la docena estos van a venir la tanga en unitalla y estos en talla mediana mediana, grande y extra grande, doble viene con talla compartida también ahorita nos llegaron nuevos modelos en boxer en juvenil en chico, mediano y grande es boxer corto de algodón este viene con colores en 120 la docena tenemos también otros boxercitos de algodón en 110 la docena este viene un poquito más corto en chico, mediano y grande viene con un estampado de corazoncitos estos no van a venir con puente de algodón porque ya toda la tela del boxer es algodón tenemos de este lado también tenemos igual lo seguimos vendiendo este lo vendemos todo, todo el año el cachetero de encaje igual ya saben les da hasta una talla en algunos hasta una 34 y en otros hasta una 36 viene con chico, mediano y grande en algunos va a venir como 28 30, 32 34 aproximadamente y otros de la 32 hasta la 36 va variando según el modelo aquí tenemos otro modelito este viene un poquito más estirable son cómodos y estos vienen con su puente de algodón tenemos este modelito también nos llegaron de niña en 115 la docena en tallas 10, 12, 12, 14 vienen varios modelitos aquí mismo en la bolsita vienen en colores variados de lila, rosa y blanco en 115 la docena tenemos este otro de conejitos muy bonito por cierto igual en 115 este tiene mejor material es mucho más algodón esta de una 8, 10, 10, 12 vienen en estos modelos y en estos colores 115 la docena tenemos este otro muy bonito variante en blanco y rosa tenemos este otro modelitos con estrellitas una niña 115 la docena viene en talla 8, 10 y 10, 12 tenemos este otro bastante económico tenemos diferentes modelos chico, mediano y grande es de niña viene con resortito es boxercito corto vienen en estos colores a 75 pesos la docena de este de 75 tenemos varios modelos como este de conejitos este de muñequita este otro de ositos tenemos muchos más modelos ya para verlos mejor pueden ser aquí en tienda tenemos este top a 70 la docena viene en unitalla les da de una talla 8 hasta una 10 12 aproximadamente viene de una talla 5 hasta una 8 es de microfibra igual es unita ya tenemos también de 75 también hay para niños igual tallas chico, mediano y grande vienen en estos colores es boxercito corto la chica les viene dando una 2, 4 la mediana una 5, 7 y la grande una 6, 8 aproximadamente tenemos también este otro panteletita para las niñas a 95 pesos la docena viene con estos colores viene igual surtido en tallas viene 5, 7 8, 10 y 10, 12 tenemos este otro a 95 con colores un poco más pastel igual viene 5, 7 8, 10 y 10, 12 boxecito de mejor calidad a 100 pesos la docena lo tenemos así de vaquita o este otro un poquito más liso viene con los mismos colores diferente modelo diferente diseño tenemos también lo que es la pantaleta de encaje para dama a 135 la docena viene en tallas 30, 32, 34 colores pastel pero también entre colores oscuros tenemos esta otra este modelo también se lo están llevando muy bien en la parte de atrás la tenemos lisa en la parte de atrás con encaje con un bonito entalle en los laterales unas pequeñas argollitas 135 la docena 30, 32 y 34 tenemos tenemos esta otra pantaleta de algodón aquí nos dice que es de algodón en 135 esta viene en tallas 32, 34 36 igual a 135 también de este lado tenemos otros modelos a 100 pesos la docena como este otro de 95 a 100 toda esta canaza la van a encontrar variada con precios de 100 a 95 aproximadamente seguimos teniendo todo lo que es stocking medias de red panty medias panty ligueros este bodys guantes calceta todo todo de red o media sencilla niña para adulto de colores unitalla en algunas cosas bueno en lo de adulto en lo de niña si viene por talla igual todo esto lo trabajan todo el año ¿verdad? eso lo trabajamos todo el año igual ya saben su docena se la pueden llevar surtida en lo que les mencioné en todo lo de stocking y les respetamos el precio más bajo marcado aquí ya a partir de dos piezas menos de doce les damos precio de mayoreo nuestro mayoreo ya saben menos de doce y nuestro precio por docena es a partir de las doce para arriba solamente de stocking ya lo demás va seccionado para que vengan a visitar los chicas ellos llevan por nombre Rose Queen y se encuentran ubicados entre la calle Ecuador y República de Argentina somos el 115 local si hacen envíos hacemos envíos si claro a partir bueno no hay mínimo de venta el costo tiene aproximadamente 350 menos de 30 kilos ya más de 30 kilos tiene un costo extra para más información también tenemos Whatsapp el número se lo ponemos aquí abajo y también para decirles que el catálogo lo pueden encontrar en nuestro canal de Whatsapp nos pueden buscar como Rose Queen ¿cuáles son sus horarios de atención aquí en tienda? de 9 a 5 20 de la tarde 5 y media y de lunes a sábado los 10 domingos de 10 y media a 4 20 4 y media de la tarde ¿y formas de pago? efectivo o transferencia manejamos dos cuentas que es Bancomer y Santander a quien le agradecemos por el apoyo visítenos los van a estar esperando y yo me despido pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado dejennos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videito para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomiéndenos las quiero mucho hasta luego ¡Gol!